El Bonillo, sí señores, buena foto de Toledo. Señora Santa Lucía, ¿para qué me diste luz? Señora Santa Lucía, si no veo lo que quiero, todas las horas del día, todas las horas del día, ¿para qué me diste luz? Ven que conmigo a la oliva, ahí estaremos los dos, nada más, los dos, nada más, solo los dos, ahí estaremos en conversación. La luna ya va a salir. Ven que conmigo a la oliva, ahí estaremos los dos, nada más, los dos, nada más, solo los dos, ahí estaremos en conversación. La luna ya va a salir. Al salir el sol te quisiera ver, pero veo, niña, que no puede ser, que no puede ser, que no hay otra acción, te quisiera ver al salir el sol. Visitamos los enfermos, en el hospital entraste, visitamos los enfermos, y a mi cama no llegaste, ese sentimiento tengo, ese sentimiento tengo, que no hay otra acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!